Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este viernes ya fin de semana en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV lo invito a que se quede con nosotros y vea los acontecimientos más relevantes del movimiento antorchista Manuel Gómez Quintero, fiscal de la Iglesia Católica de San Miguel de Progreso, Puebla exige justicia para Manuel Hernández Pasión, quien fue asesinado el pasado 10 de octubre en una emboscada El gobierno que se encarga igual de encontrar a los asesinos porque no es justo lo que le han hecho a nuestro presidente municipal y es lo que yo les digo a los compañeros que se unan más para poder exigir justicia Manifestó Manuel Gómez Quintero, fiscal de la Iglesia Católica de la Comunidad de San Miguel de Progreso Señaló que el crimen cometido en contra del entonces presidente municipal Manuel Hernández Pasión y su escolta juventino Torres Melquiades no impedirá que Huitzilán pierda la paz que impera En la entrevista señaló que el progreso, la justicia y la honestidad fueron de las mayores preocupaciones del licenciado Manuel Por ello, una vez que tomó posesión como presidente municipal comenzó a trabajar incansablemente en beneficio de la comunidad y todo el municipio informó para Antorcha TV Juanita Bonilla Romeo Pérez Ortiz, doctor en matemáticas por la Universidad Estatal de Moscú invita a asistir a la conferencia nacional cultural que impartirá el secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán El presidente de la Universidad Estatal de Moscú Yo invite a todos los mexicanos a acompañar a la universidad de la revolución del año los resultados que existen en el Consejo de Estados Unidos es muy importante para nosotros, es lo más importante para nosotros. Por eso, yo invito a todos los mexicanos a participar de la traducción de nuestro líder Aquiles Corvo Amor. Y entonces, no solo invito a los mexicanos, sino a todos los miembros de la organización del movimiento antorchista, para ver esta traducción de líderes Aquiles Corvo Amor. Continuamos con más información. Con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones de México, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán llevó a cabo el concurso de Catrinas. Como parte de las actividades alusivas al Día de Muertos, en Chimalhuacán se realizó el concurso de disfraces, el cual tiene como objetivo preservar y difundir las tradiciones del pueblo de México y en particular de la localidad. Retomando como modelo a la Catrina, imagen creada por José Guadalupe Posada como una forma de criticar de manera burlona la situación de pobreza del país y la situación privilegiada de la clase alta, así como del Catrin, imagen clásica de la aristocracia mexicana, a los participantes les fue calificado originalidad, creatividad y tradiciones locales. En esta ocasión, participaron más de 30 personas de distintas colonias y barrios del municipio, quienes mostraron su agrado porque las autoridades municipales se preocupen por preservar las tradiciones de Chimalhuacán. Continuamos con nuestra información, pero ahora en el estado de Hidalgo, donde habitantes de la colonia Empleación Jorge Obispo ven reflejada la lucha organizada con la introducción de drenaje. Fue necesaria la gestión del antorchismo ante diversas dependencias municipales para que iniciara la obra de introducción de drenaje en la colonia Empleación Jorge Obispo, ubicada en la zona norponiente de Pachuca, por lo que hoy esta obra será entregada a los habitantes. Dicha obra tuvo una inversión de $1.200.000 en su primera etapa y se espera un monto similar para la segunda que empezará a construirse en el mes de enero del próximo año. Por su parte, Daniel García, miembro del Comité Estatal y responsable del trabajo político de Antorcha en la zona, dijo que este es un logro de la lucha organizada, pues desde el 2012, fecha en la que se formó la colonia, los habitantes no contaban con este servicio. Por otro lado, la colonia vecina, Jorge Obispo, se hacen trabajos para la introducción del agua potable, la cual se espera que se inaugure a inicios del 2018. Daniel García agregó que estos logros son gracias a la lucha organizada de los colonos afiliados a las filas del movimiento antorchista y por lo que seguirán luchando para mejorar las condiciones de vida de las personas. Con información de Fernando Arturo, informado para Antorcha TV, Marlene Romero. Ahora vámonos al norte del país, en el estado de Aguascalientes, donde el antorchismo se reunió para revisar el crecimiento de la organización en este estado. Integrantes del Pleno Antorchista del Estado de Aguascalientes se reunieron con el objetivo de dar seguimiento puntual al compromiso del 1x1x1 que pretende buscar el crecimiento de la organización a nivel nacional para así fortalecerla. La reunión de los plenistas estuvo a cargo del líder estatal, el ingeniero Pedro Pérez Gómez, quien después de agradecer la asistencia y el interés de los asistentes, aumentó en el compromiso de la organización para con la población más vulnerable y olvidada por el sistema político actual. Aprovechando el espacio donde se desarrolló, invitó a los asistentes a preocuparse por su preparación política y académica con el fin de fortalecer a sí mismos y así generar un cambio significativo en la sociedad, que se refleje en una mejora a las condiciones de vida que impera en la sociedad actual. Informo para Antorcha TV, Diana Vásquez. Y con la información de hoy, a nombre de los que hacemos posible este espacio informativo a Antorcha TV, le invitamos a que no se pierda nuestra programación de fin de semana con nuestra compañera Alejandra Vásquez. Mi nombre es Anta Hernández y no me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales, se suscribe a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención le deseo que tenga un excelente día. www.movimientoantorchista.org.mx. www.movimientoantorchista.org.mx.